Música Música Mira esto es historia, oíste, esto es historia, se repite. Nuestro comandante es un legado, tenemos que darle continuidad a todo esto, mi amor, oíste. Hay que darle continuidad a nuestro proceso, ¿ok? Con Maduro, más nada, mi comandante. ¡Eso! Porque se ha notado la emotividad, que vamos a, huele a cambio, esto huele a cambio, compadre, esto huele a cambio, la gente ha salido, vamos a defender los votos, esto es lo que es fenomenal, estamos alegres. Y el padre también es herida, tan herida, pero mire, estamos celebrando un cambio. ¡Eso! ¡Eso está muerto! ¡Eso! Mira, y tú hablabas ahorita de Chávez. Chávez está muerto, a los muertos déjenlos descansar en paz. Ya el muerto es lo yo, ya los muertos a los 10 días se lo comen los gusanos. Dejen de casarse muertos en paz. ¿Cómo van a defender los votos? Depende, como ellos quieran nos quieran, para eso estamos aquí. Ellos son agresivos, seremos agresivos. Pero no les vamos a dar la oportunidad que hace años hacían lo que les daba la gana. Ahora no, habemos mucha gente que quiere un cambio por nuestro futuro y por nuestro país. Bueno, lo primero que debemos decirle desde nuestro Estado de Alara al país nacional es que vemos el proceso, este proceso electoral con mucho optimismo. Con mucho optimismo, con mucha fe, como lo dijera Enrique, además con mucha valentía. Hay de verdad un sentimiento de calle que todos valoramos de manera positiva. Vamos a seguir tomando los centros electorales. La instrucción que también hemos dado, que después de las 6 de la tarde, al cerrar los centros electorales, vamos a permanecer tal cual lo que establece la ley. Nosotros reiteramos, hay unas instrucciones que se dieron, se vienen cumpliendo a cabalidad. En los centros electorales para ser garantes de la voluntad popular. Las auditorías ciudadanas, que son espacios públicos para que las personas puedan ser garantes de verdad de que se cumplió la voluntad del elector. De tal manera que nosotros invitamos a toda la gente, a todos los venezolanos sin excepción, pero especialmente a quienes han recibido instrucción del comando Simón Bolívar, a que vayamos a los centros. Y vayamos los señores de los comandos, los comandos familiares, los comandos Simón Bolívar, no encerrarse en las cuatro paredes de los comandos, salir a la calle. El trabajo está en la calle y los votos están en la calle. Vamos nosotros a incentivar la votación de cara a las realidades y las expectativas de la gente. que sea el que Dios decida, porque Dios decida por todos nosotros. Vamos a ver qué votantes hay aquí en este momento para que pasen a votar. ¿Verdad? Ok. Que no haya votado. Vamos a mantener las ganas. O tranquilo, porque le vamos a contar cuáles son las mesas que van a quedar. Ahí es el sustemio. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a colaborar de parte a parte. que no ha votado, que no ha votado, que no ha votado. Terminal de la cédula 0009. Ya, no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Cerramos mis 8. Esa 1 procede a cerrar. Sí, 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 pero están... Sí me entienden, sí me entienden. Por favor, señores. Señores, por favor, me voy a hacer silencio un momento. Vamos a hacer silencio un momento, por favor. Cerrar la mesa 6. Cierra la mesa con mis más electores. Por favor, vamos a escuchar un momento. Primero, necesito que se calmen. Segundo, vamos a tratar de mantener el orden aquí en la puerta. Tercero, los presidentes de las mesas van a ir saliendo poco a poco, avisando si ellos pueden cerrar las mesas, si hay electores. Si no hay electores, él cierra la mesa. Así de sencillo. Hasta que todos los presidentes de la mesa me salgan a mí y me digan, la mesa cerró, yo digo, centro cerrado, listo, no pasa más nadie, se hace el sorteo y pasa la gente a la auditoría. Ok. Eso es lo que tienen que esperar. Ya no hay más electores. ¿Qué más van a abrir la puerta? Eso lo decide el presidente de la mesa, señora. Votantes para la mesa, cuatro. No hay, no hay, no hay, no hay electores. Es que no hay, es que no hay más electores. Ya va. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Chávez está muerto. Chaun Misión. Vamos para adentro. Chávez está muerto. Chaun Misión. Vamos para adentro. Está muerto. para que ellos quieren seguir y hacerle creer al pueblo en Solana que ese tipo vive, que gobierna. Estamos votando por el cambio. El cambio es, el cambio es, el cambio es, el cambio es, el último murió ya. Tratando de que se cumpla, en realidad, lo que tanto habla la gente del gobierno, ¿verdad? Que no pasen por encima de la gente. Ya aquí, ya no hay votantes en cola, cierran la mesa. Y una de las cosas que se dijo en un principio, que no se iba a hacer campaña frente de ningún centro de votación, ¿verdad? Se supone que no debería haber ni de Capriles ni de Maduro. Yo no cargo nada identificado con ningún candidato, ¿verdad? Nadie sabe por quién yo estoy votando, ¿verdad? Ni por quién voté. Pero no cargo ninguna franela roja, ninguna franela tricolor para identificarme con cualquier cargo político. En cambio aquí, si hay personas que lo están haciendo... Tu compañero tiene una cuerda tricolor. No, me va a perdonar, pero esta gorra no dice Capriles, esta gorra no dice Capriles, es la gorra de Venezuela. Sin embargo, la puso de moda Capriles. Capriles la usó durante toda su campaña, la regaló. Gane, gane que gane, tenemos que hacer que una cosa de cordialidad, sin agresividad, aceptar. Quien perdió, perdió, quien ganó, ganó. ¿Y quién es el que va a decir quién ganó y quién perdió? Bueno, ¿quién va a decirlo? El CNE cuando dé su totalidad. Cuando el CNE se pronuncie y diga, hay que respetar lo que ellos digan. O sea, lógicamente, o sea, que ganó A o ganó B, se ha respetado Torita. Como se ha respetado Torita, hasta ahorita se ha respetado todas las comisiones electorales. Nunca ha habido ningún alboroto, pienso que ahorita también se va a respetar. ¿Se ha respetado Torita? Como se ha respetado Torita, hasta ahorita se ha respetado todas las comisiones electorales. Nunca ha habido ningún alboroto, pienso que ahorita también se va a respetar. La instrucción que nosotros impartimos desde el comando de campaña Simón Bolívar se han venido cumpliendo tal cual los pronósticos y tal cual las instrucciones que nosotros dimos a la población.